Música Cumpliendo con los deberes que el destino me ordenó Cumpliendo con los deberes que el destino me ordenó Que el destino me ordenó Cumpliendo con los deberes que el destino me ordenó Cumpliendo con los deberes que el destino me ordenó Con nada me gustó Con la mente de las mujeres porque de una nación ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Para que no duro el tiempo! ¡Adiós! ¡Y a los probadores vemos, mejorando tu lenguaje! ¡Y a los probadores vemos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y a los probadores vemos, mejorando tu lenguaje! ¡Y a los probadores vemos! Una cosa así sabemos que... Para que embezca su patrón Debes tener por lo menos rima métrica y en suerte ¡Adiós! En mi beso lo prosigo, lo digo en mi melodía, lo digo en mi melodía, en mi beso yo prosigo En mi beso yo prosigo, lo digo en mi melodía, lo digo en mi melodía, en mi beso lo prosigo Ahora le digo lo mío y hablando en mi melodía, un aplauso yo les pido para la Virgen María La Virgen María Gracias Muy amables, gracias